www.cuentakilómetros.com Que hayan decidido que esta obra era la que merecía ganar, me llena de orgullo, de satisfacción y de agradecimiento. Cuentakilómetros es una obra que tiene una cierta dificultad porque tiene muchísimas vivencias reales y después, claro, eso había que adaptarlo y convertirlo en una ficción. Pero vamos, esencialmente la obra es un modelo narrativo que a mí me interesa mucho. Estos pequeños retazos en los que vas contando historias cortas, pero que están enlazadas entre sí, tienen un hilo conductor. Es una forma de narrar que a mí me gusta mucho. Pues sí, viví ocho años en México y claro, es decir, es un país que en cierto sentido ha marcado mi vida y luego además es un país que luego he visitado con otra edad, pero en este caso es como si fuese mi segunda patria. Yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que somos los individuos y como por ejemplo en el viaje muchas veces lo que estamos buscando es esa experiencia que nosotros no tenemos cotidianamente en nuestra ciudad, en el lugar en el que vivimos y que podemos incluso preguntarnos, oye, ¿cómo sería mi vida si yo viviese en este otro país que estoy visitando en este otro lugar? Porque en el fondo, o sea, parece que últimamente con todo lo lo que se nos viene encima de medios tecnológicos, estar constantemente pendientes de la información, de un flujo de información constante. Talía un momento en el que dices, parece que se vive poco y en el fondo tienes una vida y muy pocas oportunidades de simular nuevos eventos, nuevos sucesos, de cambiar tu existencia. Siempre quedan viajes perfectos, o sea, no sé, es que si nos podemos hablar, o sea, a mí me encantaría, mira la Antártida no la conozco, me encantaría conocerla, o sea, me encantaría pisarla, es decir, solamente porque es como una experiencia vamos, o ir al espacio en alguno de estos vuelos transorbitales que se están vendiendo ahora, o sea, sí que me gustaría alguna experiencia de estas extremas en un lugar extremo. Me parece muy interesante que haya un concurso como este, cuya iniciativa provenga de una empresa del sector servicios. Cuando haces una cosa de estas características, estás partiendo de una sensibilidad especial. Hay que darse cuenta de que hay pilares de nuestra sociedad como la cultura, la justicia, no sé, o sea, la educación, que en el corto plazo son deficitarios, pero luego son el hormigón que une nuestro estado social y democrático de derecho. Entonces, parece muy importante que haya iniciativas de estas.